El geco enano, de las Islas Vírgenes, es considerado el lagarto de menor tamaño conocido en la actualidad, con solo 16 milímetros de longitud y un peso de alrededor de 120 miligramos. Este reptil se constituye en la más pequeña de las miles de especies de vertebrados terrestres. También se ha descubierto una nueva especie de camaleón en Madagascar, el más pequeño del mundo, que mide tan solo 3 centímetros de longitud como máximo. Para demostrar su reducido tamaño, los científicos sacaron distintas fotografías. Estos animalitos se encuentran gravemente amenazados por la deforestación. Gracias por ver el video.